¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de La Mesa Amarilla. Un programa donde se puede construir absolutamente de todo. Menos mal que me tomé todo el café con leche. La invitada del día de hoy es Diana. Tiene 12 años. Su comida preferida son las milanesas con puré. Su peor pesadilla es encontrarse con arañas. No puede vivir sin unas buenas vacaciones. Y sueña con tener un gran espacio para relajarse, dibujar y bailar. Ahora sí le damos la bienvenida al estudio de La Mesa Amarilla a Diana. ¡Bienvenida, Diana! ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Sí. Bien, te conocíamos recién un poco y me interesa esto de que te gustan las vacaciones. Sí. ¿Dónde vas de vacaciones? A la casa de mi abuela. A lo de tu abuela. ¿Por qué a lo de tu abuela? Porque paso más tiempo con ella. Muy bien, te llevas muy bien con tu abuela. Sí. ¿Cómo es tu abuela? ¿Es buena? Sí. Ajá. ¿Te cuenta cosas? Sí. ¿Anécdotas? Sí. ¿Y en las vacaciones te despertás temprano? Temprano y tarde. Ajá. ¿Más bien tarde que temprano? Sí. Muy bien. Mirá lo que tengo para vos. Todos tenemos que hacer actividades, tareas y por lo general las cosas parecen fáciles. Pero a veces, con nuestra agenda completa del siglo XXI, llena de actividades escolares y extraescolares, deportivas y familiares, quedamos realmente agotados. Para estudiar, leer o navegar en la compu, en esas tardes que no podemos mover ni un dedo y lo único que queremos es estar tirados en la cama, viendo tele y tomando una rica merienda, te proponemos construir la bandeja pachorra luminosa. Un desafío más para la mesa amarilla. Muy bueno. Eso es una bandeja pachorra, pachorra, pachorra. ¿Te gustó? Sí. Muy bien. ¿Y pensás que la vamos a poder construir juntos? Sí. Te hago una pregunta. A ver, ¿cuáles son los días que llegás más cansada del colegio? Martes, jueves y viernes. ¿Por qué? Por educación física. Uh, educación física. ¿Qué te hacen hacer en educación física? Corro, hago volei. Bien. ¿Qué te gusta más? ¿Te gusta más correr? ¿Te gusta más hacer volei? Más volei. Más volei. ¿Porque es un juego? Sí. ¿Y en qué posición jugás? Eh, arriba. Arriba. Perfecto. ¿Sos la goleadora? Sí. Esa, Dayana es la goleadora, la que después de gimnasia llega a su casa y va a usar la bandeja pachorra. Bueno, Dayana, los elementos que necesitamos para construirla son... Para la bandeja pachorra necesitamos... Una madera calada con agujeros redondos para la base. Muy bien, Dayi. Listones para las patas. Otros tantos para el marco de base. Ocho tornillos para sujetar base y patas. Cable de un milímetro de espesor. Lamparita para vila. Ajá. Varilla roscada. Exactamente. Pulsador. Ajá, Dayana. Ahí te veo, ¿eh? Ah, mirá. Portapilas para doble A. Y eso es todo. Dispuestos los materiales en la mesa, comenzamos con el armado y las tareas que vamos a dividir con Dayana. Dayana, te voy a hacer unas preguntitas a ver si estás preparada. Por ejemplo, ¿cómo te llevas con las figuras geométricas? Bien. Bien. ¿Tu figura geométrica preferida? Cuadrado. El cuadrado. Muy bien. Yo te voy a dar para hacer algo que no es cuadrado exactamente, pero son círculos. ¿El compás lo sabes usar? Sí. Muy bien. Acá tenemos un compás y la tarea de Dayana va a ser dibujar compases en la cartulina amarilla que tenemos acá. La mesa amarilla. La cartulina amarilla, ¿sí? Sí. Tenéla por acá. Y también la vas a cortar de la siguiente medida. La vas a cortar de 32 centímetros por 52. ¿Sí? Sí. Perfecto. Esa va a ser la medida. Ya la vamos a ver después para qué se va a tratar esto. ¿Sí? Sí. En la bandeja pachorro, en la cual ya se va a relajar y va a ver tele o películas. ¿Tele o películas? Tele. Tele. Sí. Muy bien. ¿Y te gusta merendar mientras vas a ver la tele? Sí. ¿Merienda preferida? Chocolatada. Muy bien. Perfecto. Vamos a comenzar entonces. Acá tiene el compás. Dayana, que lo va a tener que hacer de 3,5 de radio. Muy bien. Sí. Perfecto. Y yo voy a comenzar armando lo que son las patas de la bandeja. ¿Comenzamos? Sí. Dale. Bien. Dayana, tengo una pregunta. ¿Te gusta bailar? Sí. ¿Qué tipo de música te gusta bailar? Bachata. Bien. Peletón. Bien. Y algunas cosas más. Tengo entendido que todo lo que genera sonido ya te, como que te dan ganas de bailar. ¿Es así? Sí. ¿A toda hora? Sí. ¿En todo momento? ¿No hay una hora que digas, ay, ahora no quiero bailar? Sí, cuando estoy cansada. Cuando estás cansada. Sí. Por haber bailado quizás también. Sí. ¿Es verdad? Sí. ¿Cómo venís con eso? Bien. Bien. Ahí está entonces ella continuando con los círculos. Nosotros vamos a continuar con las patas. Último tornillo colocado. Tenemos la estructura con las patas. Veamos por acá cómo queda. ¿Sí? Que se sostiene bien. Quiero ver cómo quedó la cartulina de Dayana. A ver ahí. Esa... Miren ustedes, ¿te costó? Sí. ¿Un poquito? Sí. ¿Qué fue lo más difícil de esto? Cortarlos. ¿Los círculos? Sí. Claro, para que no, digamos, se te pase. Lo que vamos a hacer con esto es colocarlo encima de la bandeja para poder pintar de colores. Para esto le voy a preguntar a Day cuál es el color preferido. Violeta. ¿El lila es parecido al violeta? Sí. Yo el lila y el violeta me los confundo. Para mí son exactamente el mismo color, pero vos sabés cuál es la diferencia. Sí. Muy bien. Y acá está la diferencia, porque este es un violeta, un violeta Dayana. ¿Te gusta el color? Sí. Muy bien. Ya tiene ella colocado su delantal para pintar, para que no se manchen en casa. Hagan lo mismo. Si van a pintar, colóquense algo que no importa si se mancha. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Ahora sí nos vamos a disponer a la pintura. Vamos a colocar la cartulina sobre la bandeja y nosotros nos vamos a ir a ver ya mismo a alguien que es un experto, digamos, en tiempo libre y en disfrutar de la pachorra. A veces nos preguntamos qué es descansar. Cuando descanso, no hago nada. Cuando descanso, descansar tiene que ver con estar sentado, descansar tiene que ver con irme a dormir una siesta. Descansar puede ser dejar de hacer lo que estamos haciendo y poner la atención en otra cosa, en algo que nos guste, que nos relaje, escuchar música, ponernos a ver un ratito de televisión si es que estamos haciendo otra cosa. Cosas que nos parecen que no podemos resolver cuando estamos cansados, una vez que nos tomamos una pausa las podemos mirar desde otro ángulo y seguramente se nos van a ocurrir cosas diferentes. Y ahora sí quedó perfectamente pintada de los dos colores. Hay que tener mucho cuidado para no pintar los círculos. Muchísimas gracias por los consejos. Ahora sí somos unos pachorreros de película. Unos pachorreros con título. Bueno, bueno, se quedó, mira, Day, Day, ¿estás bien? Hola. ¿Qué pasó? ¿Te agarró una pachorra? Sí, tanta pachorra me agarró sueño. ¿Viste? Es así, estamos como contagiados con la bandeja, nos da ganas de dormir una siestita, ¿por qué no? Pero hay que terminar la bandeja para Dayana, así que nosotros nos vamos a poner a trabajar y para eso le quería preguntar a Dayana, ¿le gustan las películas de terror? Sí. ¿A Dayana? Le gustan, muy bien. ¿Y no te da miedo? Sí. ¿Un poquito? Sí. Imagínate que estás de noche, viendo una película y de repente decís, el control remoto, quiero bajar el volumen, es tarde, están gritando en la película y no podés ver nada. Mirá lo que tengo para vos, una lámpara que vamos a colocar en la bandeja, ¿está bien? Sí. Para eso utilizamos una varilla roscada, una pequeña funda de goma, un portalamparita y el cable para hacer un sistema básico de luz. También tenemos el portapila y un interruptor, todo un sistema. Lo vamos a ir colocando de a poquito y van a ir viendo cómo queda. Vamos a empezar. Ahora sí lo que hicimos fue también colocarle una cinta aisladora a todos los sistemas, a todos los cables pelados, digamos, para que no queden justamente afuera a la vista y también tenemos una planchita de acrílico transparente muy pequeña que colocamos con unos clavos. Esto va a ser para usar de sostén del portapilas. Por favor, da la lamparita y ahora sí, llegó el momento, la colocamos. Por favor, haga la interrupción. Ahí está. Dije interrupción porque es interruptor, ¿no? Interrupción, interruptor, puede ser, ¿no? No me interrumpa la luz. Ahí está. Funciona perfecto. Acá tenemos para que puedas leer también, ¿por qué no? Para que puedas dibujar. Es como tu gran mesa pachorra de día y de noche, ¿sí? Muy bien. Y acá estoy viendo que hay una taza con un diseño que tenemos por aquí. ¿Esto lo hiciste vos? Sí. Esto es para que podamos colocarlo acá en el agujero que habíamos dejado, en la bandeja. Pero el diseño que tenemos aquí lo hizo Dayana. Y lo que vamos a hacer ahora es ver cómo eligió el diseño y cómo lo dibujó, ¿vale? Sí. Pero qué hermosura de taza. Ahora, vean ustedes el diseño que Dayana eligió. ¿Por qué elegiste esta cara y no las otras? Porque estaba feliz. ¿Te gusta la cara feliz? Sí. Y a ver, poné la cara feliz. A ver, poné una carita. Ahí está. Miren el diseño de la taza de nuestras sonrillas que tenemos allí. Perfecto. Yo también quiero la mía, ¿eh? ¿Un día me haces una para mí? Sí. Yo también quiero una. Muy bien. ¿Qué gusta más? A ver, voy a hacer un poco un cuestionario. ¿Te gusta más dibujar o pintar? Dibujar. Dibujar. Bien. ¿Y pintar también? Sí, también. También. ¿Pintás mucho en el colegio? Sí. ¿Qué tipo de cosas pintás? Dibujo de los demás. ¿De los demás? ¿En serio? ¿Por qué? ¿A los demás no les gusta algo así? Sí. ¿Intercambiás una tarea por un dibujo? Sí. Eso puede pasar. Puede pasar. ¿Cuál es la materia que no te gusta y decís, soy capaz de pintar 20 edificios con tal de no hacer la tarea de...? Inglés. Inglés. Ahí está. ¿No te gusta mucho? No. Pero pintar sí. Sí. Ahí está. Uno va aprendiendo las cosas que les gusta para hacerlas cada vez mejor. Vean ustedes qué hermoso que tenemos entonces el diseño para su bandeja pachorra, para que se pueda tirar y disfrutar de un café con leche. ¿Vamos a repasar los materiales? Sí. Dale. Para la bandeja pachorra necesitamos una madera de fibra fácil de 3 milímetros de espesor de 54 centímetros por 34 centímetros, 4 listones de 22 centímetros por 2 centímetros, 4 listones de 54 por 2 centímetros y 4 listones de 34 por 2 centímetros. Y para la lámpara, varilla roscada de 3 milímetros por 30 centímetros de largo, portalámparas, lámpara para pilas, un portapilas, 50 centímetros de cable paralelo de 1 milímetro, pulsador y pintura verde manzana y violeta oscuro. Vean nada más cómo ha quedado la bandeja perfectamente decorada. Acá le pusimos una pantalla pequeña para hacer una decoración especial. ¿O no? Sí. Con un diseño de pescados para las burbujas. ¿Te gusta? Sí. Y tenemos acá también una loncherita que la colocamos de este lado con galletitas. Acá tenemos galletitas que tenemos de uno de los lados y como la lonchera tiene dos partes, la otra la colocamos por acá para que Dayana tenga... El control remoto. Exactamente. ¿Sos de usar vos el control remoto? Sí. ¿Hay peleas en casa por el control remoto? Sí. ¿Viste? Acá ahora es tuyo. Ya está. Cuando está la lonchera acá colocada es porque te pertenece a vos. Vamos a hacer un control de calidad. ¿Está bien? Sí. Te pido por favor que vengas de este lado. A ver, ¿considerás que es ultra ingenioso? Sí. ¿Considerás que tiene una terminación prolija y segura? Sí. Muy bien. Perfecto. ¿Considerás que es de máxima utilidad? Sí. Vamos a hacer el tilde entonces. Y el último, Dayana, ¿te encanta? Mucho. Muy bien. Último tilde entonces. Es hora de darle el sello de la mesa amarilla. ¿Estás de acuerdo? Sí. Va. Ahí está. Con el sello de calidad nosotros nos quedamos tomando una merienda, haciendo un poco de pachorra y con Dayana nos despedimos hasta el próximo programa. Gracias Day por venir. ¿Te vas a llevar la bandeja? Sí. Muy bien. Y nosotros nos vemos en la próxima mesa amarilla para seguir construyendo todo lo que se nos ocurra. Chau. 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 Chau.